Irse, farándula, espectáculo, a divertirse, con el desenfrenado, Henry Calderón. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido, ya somos en el viernes, fin de semana, aquí a divertirse, ya estamos listos para cerrar la semana como se debe. ¿Cómo está la guapa Danisa? Hola, Henry, muy bien recargada aquí, aunque ya tenemos fin de semana, Henry, falta poquito, ya mira, quincena de noviembre, ahorita ya estamos con los preparativos de diciembre. El día de ayer estuviste de compra. Henry, sí. Ayer, no, es que mira, si yo espero hasta el inicio de diciembre, todo se me pone caro, así que yo aprovecho en comprar ya. Ayer hice todas mis compras navideñas y bien, Henry. Ya, ya, ya está el arbolito y toda la cosa. Ya está el arbolito, todo, ya está todo. ¿Y qué tal? Cuéntanos, cómodo más o menos, carito, hasta el momento, ¿cómo va la cosa? Pensé encontrarlo más caro, pero sí, sí lo encontré cómodo. El árbol me costó cómodo, pero luego me acordé que existía mil costillas. Ah, y te pides por ahí. Henry, no, ya lo había comprado y dije, ay, Dios, pero ya estaba. Bueno, ok, aquí estamos, señores, para poderles ofrecer lo mejor de entretenimiento, parando la noticia. Y hoy día vamos a hablar de Cachaza. Le manda indirecta a Rafael Cardoso, ¿qué es lo que le habrá dicho? Bueno, y vamos a enterrarnos, vamos a enterrarnos más adelante. Y Lely Chao, te comento que Lely Chao se manda contra Flavia Laos. Sigue la bronca entre Flavia Laos y también a Comaria Mayra Goñi. También le da por ahí sus indirectas a Lely Chao. Lo que pasa es que el día de ayer creo que fue que salió Flavia Laos. Antes de ayer creo que salió Mayra Goñi, también hablar de Lely y toda la cosa. Es una bronca ahí creo todavía entre estas andantes, ¿no? Y la mamá de Milé Figueroa, hoy sí lo vimos inclusive el programa de Etel Pozo por la mañana. Y justamente la señora Marta, creo que se llama la mamá de Milé, llamó al programa de Etel y comenzó a alabarlas a todas. Comenzó a alabarlas a Etel, a Yané Barbosa, a este... ¿Cómo se llama esta chica que está embarazada? Brunela Horna. A Brunela Horna. Pero de frente se la agarró con Exxon Dávila. Lo que pasa es que Exxon había dicho un comentario, había hecho un comentario sobre Milé Figueroa con el Pato Quiñones. Sobre el Pato Quiñones y toda la cosa, ¿no? Y por lo que ahora Milé está en conquistas ahí con Marcelo Tinelli. Y entonces a la mamá de Milé no le había gustado ese comentario y le puso el parche al toque ahí al moreno. En vivo, Henry. Y bueno, y luego sacaron cara a Etel, le dijeron malcriado, pídele disculpas. Pero tú sabes cómo es Exxon, Exxon su carácter, su forma de ser en la televisión. Es un chico gracioso, un chico que, ¿no? Le pone chispa al programa. Entonces, mientras ellas estaban que pídele disculpas, pídele disculpas. Pasó bonas ellas ahí porque le habían dicho, pues, que a Yané, por ejemplo, le dijeron que tenía un bonito cuerpo, que era guapa y todo. Igual también a Etel. Pero se conserva bien, Yané. Eso sí, ¿no? Claro, sí. Pero tú sabes cómo es Yané Barbosa, ¿no? A Yané creo que ahí ya la sacamos todo. Y a Yané, para que no te critique, no te diga nada de malo, tienes que alabarla. Si no, boom, te da con palo. Bueno, estas imágenes vamos a verlas más adelante. Y Paula Arias se dejó ver con Eduardo Rabanal. Imagínate. Luego que decía que ya no iba a volver, que era la última vez y toda la cosa. Y ahora... Eso es parándula, gente. Parándula, ¿no? Pero lo que sí, tiene bonito cuerpo, ¿no? Se echó la manga gastrica, creo, ¿no? Sí, Henry, pero no a todos les queda bien. Bueno, nos pasó con Michelle Seifer, que bajó demasiado. Claro. Pero ella se recuperó. Yo creo que es un proceso. Es un proceso con el que el cuerpo se comienza a adaptar a la manga gastrica. Claro, aparte que tiene que seguir una dieta y todo, ¿no? Y lo de Susy Díaz. Susy Díaz revela que todavía mantiene a su hija Florcita. Le paga las deudas y todas las cosas. Lo que ha dicho Florcita. Perdón, Susy Díaz, oía. Y Samahara defiende su relación con Brian. Eso sí, Samahara. Bueno, Samahara lo batón, le dicen. Bueno, pero eso sí no me gustó porque en un momento los chicos le dicen, pero mira a Samahara que él te partió, te mordió. Imagínate, después para que esté jugando con tu hija. Y ella solamente dijo, bueno, yo mayormente discuto entre cuatro paredes. Esa ella me fui a discutir con él a cuatro cuadras. O sea, como imagínate. Como diciéndole a los terceros sobran. Exacto. Pero nada que ver, pues no, como que le gusta, creo, ¿no? Le gusta que la traten así a Samahara. Después, por otro lado, también es cuando Susy Díaz dijo que le pagaba todas las deudas a su hija. Samahara dijo, bueno, ¿cómo quisiera tener una madre como ella? Bueno, vamos a la pausa comercial, primera del programa, porque luego venimos con todo esto. Habló también de la dueña del departamento que había alquilado, pues, allí que baja, ¿no? Y que lo dejó todo destruido. Sí, ha hablado la dueña. Y el día de ayer también habló en el programa de Magali Medina, Cintia Martínez, esposa de Pedrito Suárez. Habló cómo la están pasando. Y qué bonito, ha hablado maravillamente, lógicamente, y sobre todo ha dicho, pues, que todavía Pedro Suárez, a pesar de su enfermedad, a pesar de su edad y todo, es un chico sexualmente 100%, ha dicho así la esposa. Lo dijo, Henry. Sí, sí, la esposa lo ha dicho. Con esto venimos luego de la pausa, aquí en el programa, no se mueva. Retornamos con más aquí en... A Divertirse. ¡Regresamos! ¡Ya regresamos con A Divertirse! ¡Vacamos! Saborea del más rico y delicioso pollo a la brasa en Napo Chicken. Con el sabor de siempre, su exquisito pollo a la brasa, crocantes papas fritas, frescas ensaladas, variadas cremas, bebidas, Napo Chicken. Para que lo disfrutes con toda la familia en sus renovados y frescos ambientes. Visítanos en Girón, Espinar, 578, Avenida Pardo, 374 y en Avenida Pacífico, 370, Nuevo Chingote. Servicio Delivery, llamando al 941-1896-42 o al 943-77-6288, Napo Chicken. Ahora en Chimbote, Euphoria Gin. Un concepto diferente. En entrenamiento, te brindamos amplio salón de baile. Visita nuestra área de máquinas. Spinning, funcional, Xbox. Combate, Euphoria Gin. Entrenamiento personalizado. Contamos con equipos y máquinas de alta gama. Instructores capacitados. Horarios al escoger. Suplementos. Comidas fitness. Accesorios deportivos. Ropa deportiva. Frutos secos. Euphoria Gin. Hacemos de tu salud un estilo de vida. Rompe tus límites. Alcanza tus metas. Visita Euphoria Gin. Y ubícanos en el Porvenir, Avenida Buenos Aires, Manzana S, Lote 16. En Vía María, Nuevo Chimbote, Panamericana Sur, Manzana E, Lote 16. Y ahora también estamos en pleno centro de Chimbote. Girón Manuel Ruiz, 455. Frente al Mercado Modelo. Informes al 982-8147-17. Visítanos también en las redes sociales. Aceptamos todo tipo de tarjetas. Chape, Blin, Euphoria Gin. Un concepto diferente. En entrenamiento. Clínica Dental, Luz Den, Odontología Garantizada. Cuidamos la salud de tu boca, estética y de ti. Somos una clínica de avanzada con profesionales de trayectoria. Luz Den, Clínica Dental. Te brindamos los servicios de Odontología Integral. Atendemos curaciones y extracciones, prótesis en porcelana, profilaxis con ultrasonido, radiografías, estética dental, rehabilitación oral, blanqueamiento dental, endodoncia, ortodoncia, extracciones de muelas de juicio y otros. Luz Den, Clínica Dental. Nuestro servicio se realiza con la máxima calidad y sin dolor. Todo este mes aprovecha el 40% de descuento. Visítanos en la esquina de Pardo con Girón Balta, costado de la Sunar, segundo nivel, oficinas 201 y 202. Informes al 972-09-8325 y al 902-63-2327. Luz Den, Clínica Dental. Tu mejor sonrisa, siempre en buenas manos. El nuevo chimbote, Full Cositas, siempre con los precios bajos. Somos la única tienda donde encontrarás de todo para tu hogar. Aquí encontrarás productos de limpieza, productos de baño, productos de belleza. En Full Cositas tenemos accesorios para decorar tu casa, accesorios para tu cocina y para tus niños. Somos lindos escritorios, contamos con lindos bolsos, billeteras, carteras, con variedad, en bolsas de regalo, ventas al por mayor, desde una unidad. Aquí en Full Cositas te damos la oportunidad de hacer crecer tu negocio, brindándote facilidades de pago en tu compra. Full Cositas, remodela tu casa, oficina, departamento, con nuestros pisos decorativos. Full Cositas, visítanos en la urbanización Los Héroes, Manzana 12, lotes 68 y en José Carlos Mariategui. Manzana Q, lote 16, urbanización Unicreto. Full Cositas, a media cuadra del óvalo La Familia. Primer nivel de Hostal Alameda, nuevo chimbote. Full Cositas, siempre con los precios bajos. Tú también, luce hermosa y elegante. Marca la diferencia. Visita César Tatu, clínica de belleza. Brindamos los servicios de micropimentación de cejas, microblading, micro shading, tradicional y tricap. Delineado permanente de párpados, micropigmentación de labios, delineado de labios, aumento de labios, con ácido hialurónico, rejuvenecimiento facial, con plasma, rico en plaquetas, y ácido hialurónico. Rino modelación, con ácido hialurónico, micropigmentación capilar, limpieza facial profunda, levantamiento y aumento de glúteos, con pectonas, reducción de medidas, lifting de pestañas, tatuajes y piercing. César Tatu, clínica de belleza, atención altamente calificada, con más de 28 años de experiencia, con los equipos más modernos. Te ofrecemos seguridad y confianza en todos nuestros servicios. Visítanos en Girón, Leóncio Prado, 553, interior 107, primer piso. Separe sus citas al 929-5341-60. César Tatu, tu clínica de la belleza. Estás buscando moda hospitalaria, ya no camines más. Aquí en Uniformes Tracy, contamos con uniformes médicos, importados y nacionales, de la mejor calidad. Toda una variedad de modelos, en diferentes colores y diseños exclusivos. Con las mejores marcas, Cherokee, Dickies, Iguana, Fischer, Ravix y todo lo que buscas, lo encuentras en Uniformes Tracy. Además, contamos con material médico y ortopédicos. En Uniformes Tracy, celebramos tu cumpleaños. Por cada compra que realices, llévate el 10% de descuento, presentando tu DNI. Si de Uniformes Médicos se trata, tienes que visitar Uniformes Tracy. Elías Aguirre, 533, Informes al 954-40-59-33. Visita también nuestro Facebook, Uniformes Tracy, moda hospitalaria. El delicioso y único sabor del pollo a la brasa, lo disfrutas visitando Pollos a la Brasa el Gigante. Aquí encuentras el riquísimo y jugosísimo pollo a la brasa, con el verdadero sabor. Sus riquísimas papas fritas, ensaladas, cremas. ¡Refréscate con nuestras variadas bebidas! Visítanos con toda tu familia o amigos. Contamos con un ambiente amplio y acogedor. Te brindamos la mejor atención. Pollos a la Brasa el Gigante. Visítanos en Chimbote, José Balta, 1065, Urbanización 21 de Abril. En Nuevo Chimbote, Panamericana Norte, Vía María. Y en nuestro nuevo local del asentamiento humano, Vía Universitaria. Servicio Delivery, llamando en Chimbote al 928-536-834. Y en Nuevo Chimbote al 948-6536-64. Pollos a la Brasa el Gigante. Sabor exclusivo. Viste moda. Visita Tiendas Bravos. Aquí encuentras toda una variedad en prendas para caballeros. En marcas exclusivas. Pantalones, polos, poleras, camisas, bermudas. Prendas de temporada. Tendencia única. Además, tenemos la venta de maletas, maletines, maletotas, mochilas. En diferentes presentaciones. Tiendas Bravos. En Tiendas Bravos. Encuentras canguros, morrales, billeteras, gorras, accesorios en general. Viste calidad. Aprovecha nuestros super descuentos. Ubícanos en Giroleosio Prado, cuadra 7. Colegio no escolarizado. Se va Andrés Bello. Líderes en educación para jóvenes y adultos. Anuncia su inicio de matrículas 2024. Ahora estudia sin límites. Clases presenciales. Virtuales y a distancia. Desde donde te encuentres. Sí. Termina rápidamente tu secundaria. Haz dos grados en un año. Solo para mayores de 18 años. Contamos con ambientes cómodos. Y ventilados. La mejor plana docente. Visítanos en Avenida Pardo. 581 Chimbote. Vive los momentos inolvidables con las mejores serenatas. Junto a Nelly. Con sentimiento para ti. Quien te brinda un amplio repertorio de fiesta para cada ocasión. Los susquejados nunca olvidarán este momento. Contamos con amplio repertorio musical. Contratos al 947-15-5208. Continuamos con Adivertirse. Muy bien. Continuamos aquí en Adivertirse. Y vamos a ir con la primera nota del espectáculo. Mi querida Danisa. Hablemos de Cachaza. Que le ha mandado una tremenda indirecta a Rafael Gardoso. ¿Qué es lo que le habrá dicho esta vez? ¿Por qué será, Henry? ¿Qué indirecta le habrá mandado? Vamos a ver la nota, Henry. Vamos a ver las imágenes. Adelante. ¿Quieres prometer con André? Hablamos del tema. André es un hombre muy listo. Hay interés. Hablamos de todo, de matrimonio, hijos y casa. Pátenle la voz a Rafael Cardoso. Que muy pronto tendremos despedida de soltera. Es que su ex, Karol Reali, ya tiene planes de llegar al altar con André Van Gogh. ¡Qué pena! Todo indicaría que la brasileña ya no está para ser la eterna novia. ¿Dónde quedó el anillo de compromiso que te dio Rafael? Con él. No sé qué hizo con el anillo, pero que lo aproveche porque ya se viene uno nuevo. ¡Cállate! ¿Consideras que dejaste de besar sapos y por fin encontraste a tu príncipe? Así dice. Me siento muy bien y en el mejor año de mi vida. Me siento muy bien y en el mejor año de mi vida. André es mi príncipe y lo amo mucho. Estoy tranquila, feliz, con el corazón tranquilo y con muchos proyectos. ¡Para él! ¿Pero acaso Rafael no significó nada para ella? ¿Qué aprendizaje te dejó tu anterior relación con Rafael Cardoso? Aprendí que hay que tener mucha paciencia, calma, confianza y respeto en la relación. Sobre todo que uno tiene que ayudar al otro y crecer porque los dos son uno solo. ¿Qué no puede ser? ¡Azú, qué fuerte! Ya nos queda clarito que Rafita está recontro muerto y sepultado para Cachaza. ¿Ya conoces a la familia de André? Sí, siempre que voy a Brasil visito a su familia, así que estamos muy unidos. Además, mis papás también lo aman. ¡Me encanta! Se especuló que estarías en la dulce espera. Hay días en que las mujeres estamos más hinchadas, pero todavía no hay nada. Él se muere por ser papá. Es algo que está en los planes a futuro, pero si Diosito lo manda antes, hay que recibirlo con mucho amor. ¿Quién iba a pensar que después de Cachunano y haber terminado con Cardoso, Cachaza vuelva a mencionarlo? ¿Será que se la tuvo bien guardadita? Bueno, pues se va a casar Cachaza, díselo. Ya le viene su voz. Y Henry, la familia de él, como que sí se lleva bien con ella. Eso es lo más importante. Bueno, y cuando le preguntan sobre el anillo que le había dado Rafael Cardoso, dice que él lo tiene. Sí, dice que ya sabrá que ya va a venir un nuevo anillo. Y ahora, pues, ¿no? Este es su mejor año, ella dice así. ¿Le invitará a Rafael a su matrimonio? ¿Tú crees, Henry? No creo que le invite, pero bueno, vamos a esperar. La mamá de Emile Figueroa cuadra a Exxon por comentarios sobre su hija. ¿Qué es lo que le ha dicho? Vamos a escucharlo. Adelante. Vamos a verlo. Yo creo en ti, Henry. Lo veo desde chiquita. Es maravilloso como padre, como amigo. ¿Qué es? ¿De verdad? Doña Martita. ¿Aló? ¿Aló? Hola, mi Martita hermosa. Hola, mi Martita. ¿Aló? Buenos días. Ahí está Brunela. Saluda, por favor. ¿Aló? ¿Aló? Buenos días, Martita. 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 Hola, niñas. Buenos días. ¿Cómo están? Bueno, primero para felicitarla a Estel por el programa tan hermoso que siempre hace. Digan lo que digan, es la mejor. Gracias. A tu sobrina, a tu sobrina también. Hermosa con su panza, que le deseo lo mejor del mundo. Que venga esa criatura con toda la bendición. Ay, muchas gracias. Martita, buenos días. Te traigo, amigo. Buenos días, se lo desea. Ya que más puedo decir de Yanet, si Yanet es una gran dama. Yo te quiero. Una persona que da ejemplo y que puede dictar cátedra por sus años de trabajo. Yo te quiero, Martita. Mi Martita hermosa. Y te agradezco tus palabras de sabiduría. Al Señor, regreso mi saludo y no me gusta lo que él opina. Estoy de acuerdo contigo. Al parecer no me opina la inteligencia artificial. Yo creo que hay que saber respetar de todas maneras el trabajo y la actuación de una actriz, de una artista, como lo es mi hija, con el talento que tiene. Compararla con otros amores creo que no son correctos. No es correcto, no es bonito. Una cosa es la gracia, otra cosa es el show y otra cosa es la falta de respeto. A mí no me gusta, pero bueno, me lo pago. Estoy totalmente... No, no seas irrespetuoso. No seas irrespetuoso, comartita. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Marta. Otra cosa, cuando dicen de que va a terminar el amorío, no sé, que yo tampoco lo sé. Me alegro igual que ustedes. Me encanta que ustedes les digan cosas tan lindas. Es hermoso que entre peruanos nos apoyemos. Es hermoso. Yo tengo ahorita sentimientos encontrados porque estoy feliz con el amor que le tienen a mi hija en Buenos Aires, el respeto que le tienen y el cariño que ustedes le están brindando porque esas energías son muy importantes, muy necesarias. Pero también estoy pasando por un problema de mi hermano que está enfermo y entonces tengo como les digo sentimientos encontrados. Pido que oren por él también para que mejore mucho, por favor. Por supuesto, Martita. Todos los quiero felicitarlos. Martita de Milet. Quiero preguntarte, no te vayas. Martita, linda, por supuesto, todo nuestro abrazo, nuestro cariño y bendiciones porque estás pasando hace tiempo mal con tu hermano. Pero pasando el tema puntual de Milet, nosotros apoyamos esta relación que al parecer se estaría dando. ¿Qué opinión tienes de Marcelo Tinelli como hombre? Mira, yo de este señor Marcelo Tinelli lo admiro mucho, como es admirado no por mí, por todo el mundo, porque es una gran persona, como dijeron ustedes, es un gran padre. Lo que salga de ahí, pues eso solo lo dirá el destino y el tiempo. Es innegable que mabea por tu hijo. De acuerdo contigo. Las cosas que se hacen, las cosas que se dicen, pues tanto como ustedes me alegro, me río. Martita, mi amor, pero yo me imagino que no te ha causado mucha gracia, Martita. Y yo quiero aprovechar las cámaras de América hoy para jalarle las orejas a mi compañero, Alexis, quien ha dicho que Milet era más feliz con el pato de quiñones comiendo salchipapa. Eso me parece una falta de respeto. No, no es nada. Pero que por favor te disculpe. Yo he vivido esta época con Martita. Escúchame, pero ya te disculpo con Marta. Me disculpo con mi Martita. No tienes que disculpar con su mamá. Marta, no me hagas caso, Martita. Y a Necita linda, preciosa, esta opinión que tiene este señor seguramente se la escriben, se la dicen por el oído para que no pueda decir eso, ¿no? Entonces no tendría por qué molestar. Bueno, si es completa para estas bromas que no son nada bonitas, no queda bien que un hombre como él esté haciendo mofa con cosas que son realmente serias cuando se habla de sentimientos puros. Entonces, déjame hablar ahora. Por sentimientos reales. Es que es verdad. Ahora, como son, entonces le está echando la culpa a papá Armando. No me molesto, simplemente siempre hay que observar, ¿no? Hay que saber decir las cosas. Y eso de estar comparando me parece una falta de respeto, pero bueno. Muy bien, muy bien. Si él es así, si cree que va a triunfar, perfecto. Martita, ¿aceptarías las disculpas públicas de eso? Aunque como tú dices, normalmente yo soy un ser humano en corriente y no necesito que me pidan disculpas. Porque imagínate, hasta Dios perdonó quién soy yo para no perdonar. Pero se la recibes en todo caso, Martita, ¿se la recibirías? Eso, por favor, discúlpate con Martita. Porque no le ha gustado... Usted no se disculpa con todo lo que ha gustado. No, es diferente, porque no le ha gustado. Usted le ha dicho algo que yo viví en esa época, ¿no? Porque no, ya, pero... Si a Martita no le cae el pato, eso no es... No, pero no es la primera vez, no, no, no. Es que no, no es la primera vez que tú dices cosas de Milet. No es la primera vez. No sé menos. Esto, cállese cuando uno habla. ¡Ay! Perdón, señora, perdón, pero ¿cómo me voy a dar a callar, señora Martita? Cuando habla una señora grande, tú escuchas. Cuando un burro habla, el otro para la oreja. Sí, 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 sí. Sí. Cuando un burro habla, el otro para la oreja. Y que mejor sale aquí. Donde pisa potro, no huella de mula que lo borre, señora. Le pido, por favor, un poquito de respeto. Escuchemos a Martita, por favor. Pero escuchemos a Martita, déjala que hable. Tiene todo el derecho, Martita, a molestarse. Por favor, por favor. Las cámaras son tuyas. Por favor. Martita, ¿los colgó? ¿Te escuchamos, no? No, 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 no colgué. Lo estoy escuchando a este señor que me encanta. ¿Qué tal, mi querida Anissa? ¿Qué opinas sobre la señora Martita, no? Que comenzó primero alabando a todas las chicas y de repente... Cuando llegó a Exxon, ahí le lanzó todo, Henry, todo. Imagínate que ella dijo que no... Ella es como todos, pues no un ser humano, pero que no está pidiendo disculpas ni nada. No, y aparte de que, claro, lo que ella quería era simplemente de que Exxon Dávila no se referiera así de su hija. Pero hay una parte que no se ha pasado, pero que hoy día nosotros lo hemos visto en el programa cuando Exxon le dice, Pero señora, su hija es una persona pública, ¿no? Es una persona pública y por lo tanto el comentario viene porque es una persona pública, porque es de la televisión, es farandulera y toda la cosa. Pero la señora como que un poco se molestó, bueno, toda madre, ¿no? Toda madre se molesta. Estaba molesta, prácticamente le estaba poniendo el padre a Exxon. El parche, ¿no? Lo acuadraba ahí a Exxon Dávila. Pero vamos ahora con lo de Susy Díaz, que ha revelado, yo creo que también Susy cuando va a ir a su casa, cuando ha ido a su casa más caro, Florcita le ha puesto el padre también, le ha dicho, pero mamá, ¿cómo vas a ir al programa a decir eso? Pero bueno, Susy Díaz revela que todavía mantiene a Florcita y que todavía le paga sus deudas y todo. Vamos a verlo, adelante. Vamos a ver la nota. Florcita se ha mudado a mi casa. ¡Oh! ¡Huevo! ¡Uy! Y ya dicen que el pescado del tercer día es de semana buena. ¡Huele mal! El pescado del tercer día huele mal. ¡Claro! 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 Yo encantada, yo encantada, a Flor la tengo ahí, la apoyo bastante. ¿No te gustaría que sea como Samara, así? Porque, mira, ¿cuántos años tienes? ¡21! ¡21! ¿Y ya se cumplió su departamento? El 20 de noviembre cumplió 22. Y Flor, ¿cuántos años tienes? Flor, ¿cuántos años tienes? Tiene 37 y vino con una deuda de 129. ¡No! ¡No, no, 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 no! Deuda que vine arrastrando, me imagino. Perdónenme por lo que voy a decir, perdónenme por lo que voy a decir, compañerita, pero yo en esta oportunidad estoy con Susy Díaz. ¡Claro! O sea, Samara, 21 años independiente, se vale por sí misma y que además Susy nos dice claramente que prefiere a Samara que a su hija porque no tenía buena cabeza. Tiene toda la razón. Hace años, hace años, te dijimos Susy, tú no tienes que seguir ahí apoyando. Yo le he dicho a mis hijas, a mis 8 años, ¡pim! Se acabó. Se cierra todo el caño, ya cumplí con la educación. 8, mira, hay muchas maneras en las que mi mamá nos volvió independientes desde chiquitas. Dale un consejo a Susy. Era dejándonos, por ejemplo, ella nos decía, ya, ¿qué cosas quieren vender en el colegio? Brownies, chocotejas, lo que hiciéramos. Mi mamá invertía y la ganancia era para nosotras, pero para pagar cosas que nosotras necesitábamos. Tu hermana menor, que tiene 18 años, me parece, ya tiene su negocio también de postre. 19, sí, nosotros somos bien independientes. ¿Hacías juntas? Siempre mi mamá nos ha hecho independientes. Samara, ¿hacías juntas en el colegio? Juntas, juntas. No, hacía brownies, chocotejas, qué madre deada, la caca. ¿Por qué no hay criada? No, bueno, ahora Samara, pero a mí te gustaría tener una mamá como Susy Díaz y no como Melissa de pronto, más controladora. Por lo que la he escuchado, es, o sea, apoyas mucho a su hija. Hasta los 40 años, la sigue manteniendo. 37, sí. También sería feliz, ¿no? Olvidarme de todo. Olvidarse de todo, dice Samara. Ahora, no, pues, porque ya cuando uno es mamá y tiene responsabilidades, ya tú te tienes que valer por sí. Sí, claro. Aparte, yo vivo sola desde que tengo 17, o sea, yo me pagaba la universidad con lo que trabajaba en combate. Mira, qué bueno. Yo me pagaba mis propias cosas, ya cuando me mudé sola, desde los 17 he sido sola, o sea, económicamente. Mis papás me dijeron, yo no sé qué hiciste ir, bueno, ahora tú tienes que estar económicamente. Estamos encontrando sorprendidos. Pero le caía su propinita también de Farfán. ¿Qué has dicho? ¿Perdón, qué has dicho? No, que le caía su propinita también de Farfán. Y esto es real. Mira, 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 ni de Jefferson, ni de mi mamá, ni de nadie. Sola, sola. Sola, sola desde los 17 años hasta el día de hoy. Ya, he sabido trabajar. Aprende. Ah, bueno. Perdón, pero las mamás siempre tienen la razón. Tenemos unos dichos de mamás célebres. Con el primero, señor director, Susy Díaz nunca se equivocó con Flor Colodíaz y con un millonario. Si mi hija hiciera lo que yo le digo, estaría casada con un millonario. La vida tiene que continuar y tú la tienes que... Bueno, toda mamá quisiera, ¿no? No hay que decir, no, no, no. Bueno, empezando por allí, es que las hijas, Etel, no escuchamos a nuestras mamás y esta es una gran verdad. Somos ahí, sordas, llanegas, sordos, mudas. A mi hija la enamoraban alcaldes, ministros, congresistas, empresarios, dueños de restaurantes y sin mochilas, sin... O sea, pero ella nunca me ha hecho caso. Y ahora, ¿te gusta su nueva pareja o tampoco te gusta? Pero tenía problemas con la policía. ¡Mija, nunca me ha hecho caso! ¡Ay, Flor! Pero hasta el día de hoy no es con ellos. Bueno, yo ahorita vino con una deuda del banco de 129 mil, estamos bajando, ya se debe 91 mil, pero estamos ahí que ya... ¿Le has dado 100 mil tú? No, no, está debiendo, ha bajado la deuda a 91 mil soles. Yo le digo, pero Flor, si yo pagaba todo. Pero, pero Susy, ¿tú le estás pagando la deuda? Y la herencia, la herencia de... ¿Tienes alguna amiga sangrona o alguien te ha fichado? ¿Qué está pasando, Flor? Pero, pero, a ver, parece que... Te quedo pensando... ¡Ay, mamá! Susy, ¿le estás pagando la deuda a Flor del Banco? Le pagué una parte. Pero, ¿por qué? Vamos acá. ¿Por qué tú te tienes que hacer cargo de una deuda de tu mujer, de tu hija, que es hecha y derecha hace 20 años? Por casi 40 años. Mamá, reposítame de la deuda del banco 1.400. ¿Qué? No, no. Yo le dije, pero Flor, tú cuando vas a un banco, yo voy a ir, a ver, voy a bajar la deuda. Entonces, al pagar una parte, ya se ahorra unos 8 mil, ¿no? ¿Y esa deuda de qué era? Por Dios. De algo importante, algún departamento. Yo le dije, Flor, no entiendo. Porque antes fue una deuda de Néstor. ¿Has tenido alguna amiga sangrona o alguien te ha fichado? ¿Qué te responde? Es una deuda de tu cual. ¿Y qué te responde? Ay, mamá. Oye, oye, Susy, ¿y este último novio con el cual ella empezó a lucirse, que al final resulta que tenía antecedentes, tú le aconsejaste y le dijiste, hija, por allí no es, ojito, Flor, no te vayan a estar sangrando? ¿El novio no vio quién era? ¿No te enteré? ¿El novio no vio? Claro, porque ella salió oficializando a un muchacho que tenía antecedentes policiales. Mira, yo ahorita veo que está más metida en la casa, con sus hijos, preparándole la lonchera, los lleva al colegio, haciéndole las tareas, tiene la psicóloga, tiene la profesora para las clases, y todo. O sea, la veo más metida en la casa. Y toda la psicóloga, las profesores, ¿lo paga ella o lo pagas tú? Yo siempre lo he dicho, yo soy la pagadini. ¿Por qué? Ay, no, yo quiero a Cusi de mamá, por favor, lo necesito en mi vida. No, 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 no. Lo que pasa es que ella tiene empresas, tiene contratos. Ya. ¿Qué hace con su plata? La dejo aquí, pero Flor, voy a pagar, y tú creo que has, te han depositado de un, de un trabajo. De una marca, ¿no? De una marca, que ahora eres imagen. Entonces, bueno, la cosa es que yo la ayudo, ¿no? La ayudo en los vestidos. O tal vez su nueva pareja también la hace gastar mucho, como en esto. Winby, ¿dónde está? No la veo con pareja, no sé si será su peor es nada, su pasatiempo, su, no sé, que le hace el mantenimiento, no sé. Por eso, para la casa. ¿Qué tal el destapes, no? Lo que ha hablado ahí, Susy Díaz sobre Florcita, ¿no? Y también Samahara, que ha hablado de que ella desde los 17 años salió de su casa, ¿no? Y se mantenía sola. Claro, dice que los padres le dijeron que si ella salía de la casa, ella iba a ver por sí misma. ¿Tú crees que sea cierto cuando le pregunta a Exxon Dávila, oye, no, pero recibía la propina de Jefferson? Y ella dijo que no. ¿Tú crees que sea cierto eso? Sí, ella prácticamente, pues, ha convivido cuando estaba Jefferson con su mamá, prácticamente la ha recibido como una hija más. Yo creo que sí. Y teniendo la plata que tiene Jefferson, ¿no le va a dar? No, yo creo que sí, que sí ha recibido, sino que bueno. Claro, hay que sobiar eso, sí, pues. Bueno, vámonos a la pausa comercial, mi querida Danixa, viene luego a la licimiento también a nuestros patrocinadores. Luego viene nuestra ruleta, hoy ya que está Danixa aquí, vamos a jugar con la ruleta también de a divertirse. Así que nos vamos al corte comercial. Nos vamos al corte comercial y regresamos aquí en A Divertirse. No se mueva, retornamos. Ya regresamos con A Divertirse. Saborea del más rico y delicioso pollo a la brasa en Napo Chicken, con el sabor de siempre, su exquisito pollo a la brasa, crocantes papas fritas, frescas ensaladas, variadas cremas, bebidas, Napo Chicken. Para que lo disfrutes con toda la familia, en sus renovados y frescos ambientes. Visítanos en Girón Espinar 578, Avenida Pardo 374 y en Avenida Pacífico 370, Nuevo Chingote. Servicio de Diveri, llamando al 941-1896-42 o al 943-77-6288, Napo Chicken. Ahora en Chimbote, Euphoria Gin, un concepto diferente. En entrenamiento, te brindamos amplio salón de baile. Visita nuestra área de máquinas. Spinning, funcional, Xbox. Combate, Euphoria Gin. Entrenamiento personalizado. Contamos con equipos y máquinas de alta gama. Instructores capacitados. Horarios al escoger. Suplementos. Comidas fitness. Accesorios deportivos. Ropa deportiva. Frutos secos. Euphoria Gin. Hacemos de tu salud un estilo de vida. Rompe tus límites. Alcanza tus metas. Visita Euphoria Gin. Ubícanos en el Porvenir, Avenida Buenos Aires, Manzana S, Lote 16. En Vía María, Nuevo Chimbote, Panamericana Sur, Manzana E, Lote 16. Y ahora también estamos en pleno centro de Chimbote. Girón Manuel Ruiz, 455. Frente al Mercado Modelo. Informes al 982-8147-17. Visítanos también en las redes sociales. Aceptamos todo tipo de tarjetas. Chape, Blin, Euphoria Gin. Un concepto diferente en entrenamiento. Clínica Dental, Luz Den, Odontología Garantizada. Cuidamos la salud de tu boca, estética y de ti. Somos una clínica de avanzada con profesionales de trayectoria. Luz Den, Clínica Dental. Te brindamos los servicios de Odontología Integral. Atendemos curaciones y extracciones, prótesis en porcelana, profilaxis con ultrasonido, radiografías, estética dental, rehabilitación oral, blanqueamiento dental, endodoncia, ortodoncia, extracciones de muelas de juicio y otros. Luz Den, Clínica Dental, nuestro servicio se realiza con la máxima calidad y sin dolor. Todo este mes aprovecha el 40% de descuento. Visítanos en la esquina de Pardo con Girón Balta, costado de la Sunar, segundo nivel. Oficinas 201 y 202, informes al 972-09-8325 y al 902-63-2327. Luz Den, Clínica Dental, tu mejor sonrisa, siempre en buenas manos. El nuevo chimbote, Fulcocitas, siempre con los precios bajos. Somos la única tienda donde encontrarás de todo para tu hogar. Aquí encontrarás productos de limpieza, productos de baño, productos de belleza. En Fulcocitas tenemos accesorios para decorar tu casa, accesorios para tu cocina y para tus niños. Lindos escritorios. Contamos con lindos bolsos, billeteras, carteras, con variedad. En bolsas de regalo, ventas al por mayor, desde una unidad. Aquí en Fulcocitas, te damos la oportunidad de hacer crecer tu negocio, brindándote facilidades de pago en tu compra. Remodela tu casa, oficina, departamento, con nuestros pisos decorativos. Fulcocitas, visítanos en la urbanización Los Héroes. Manzana 12, lotes 68, y en José Carlos Mariategui. Manzana Q, lote 16, urbanización Unicreto. Fulcocitas, a media cuadra, del óvalo La Familia. Primer nivel, de Hostal Alameda. Nuevo chimbote, Fulcocitas. Siempre con los precios bajos. Tú también, luce hermosa y elegante. Marca la diferencia. Visita César Tattoo, clínica de belleza. Brindamos los servicios de micropigmentación de cejas, microblading, microshading, tradicional y tricap. Delineado permanente de párpados, micropigmentación de labios, delineado de labios, aumento de labios, con ácido hialurónico, rejuvenecimiento facial, con plasma, rico en plaquetas, y ácido hialurónico, rinomodelación, con ácido hialurónico, micropigmentación capilar, limpieza facial profunda, levantamiento y aumento de glúteos, con pectonas, reducción de medicamentos. Lifting de pestañas, tatuajes y piercing, César Tattoo, clínica de belleza, atención altamente calificada, con más de 28 años de experiencia, con los equipos más modernos. Te ofrecemos seguridad y confianza en todos nuestros servicios. Visítanos en Giron Leóncio Prado, 553, interior 107, primer piso. Separe sus citas al 929-5341-60. César Tattoo, tu clínica de la belleza. Estás buscando moda hospitalaria, ya no camines más. Aquí en Uniformes Tracy, contamos con uniformes médicos, importados y nacionales, de la mejor calidad. Toda una variedad de modelos, en diferentes colores y diseños exclusivos, con las mejores marcas. Cherokee, Dickies, Iguana, Fisher, Ravix y todo lo que buscas, lo encuentras en Uniformes Tracy. Además, contamos con material médico y ortopédicos. En Uniformes Tracy, celebramos tu cumpleaños. Por cada compra que realices, llévate el 10% de descuento presentando tu DNI. Si de Uniformes Médicos se trata, tienes que visitar Uniformes Tracy. Elías Aguirre, 533. Informes al 954-4059-33. Visita también nuestro Facebook, Uniformes Tracy. Moda hospitalaria. El delicioso y único sabor del pollo a la brasa, lo disfrutas visitando Pollos a la Brasa el Gigante. Aquí encuentras el riquísimo y jugosísimo pollo a la brasa, con el verdadero sabor. Sus riquísimas papas fritas, ensaladas, cremas. Refréscate con nuestras variadas bebidas. Visítanos con toda tu familia o amigos. Contamos con un ambiente amplio y acogedor. Te brindamos la mejor atención. Pollos a la Brasa el Gigante. Visítanos en Chimbote, José Balta, 1065. Urbanización, 21 de abril. En Nuevo Chimbote, Panamericana Norte, Vía María. Y en nuestro nuevo local del asentamiento humano, Vía Universitaria. Servicio Delivery, llamando el Chimbote al 928-5368-34. Y el nuevo Chimbote al 948-6536-64. Pollos a la Brasa el Gigante. Sabor exclusivo. Viste moda. Visita Tiendas Bravos. Aquí encuentras toda una variedad en prendas para caballeros. En marcas exclusivas. Pantalones, polos, poleras, camisas, bermudas. Prendas de temporada. Tendencia única. Además, tenemos la venta de maletas, maletines, maletotas, mochilas. En diferentes presentaciones. Tiendas Bravos. En Tiendas Bravos. Encuentras canguros, morales, billeteras, gorras, accesorios en general. Viste calidad. Aprovecha nuestros super descuentos. Ubícanos en Giroleosio Prado, cuadra 7. Colegio no escolarizado. Se va. Andrés Bello. Líderes en educación para jóvenes y adultos. Anuncia su inicio de matrículas 2024. Ahora estudia sin límites. Clases presenciales. Virtuales y a distancia. Desde donde te encuentres. Sí. Termina rápidamente tu secundaria. Haz dos grados en un año. Solo para mayores de 18 años. Contamos con ambientes cómodos y ventilados. La mejor plana docente. Visítanos en Avenida Pardo, 581 Chimbote. Vive los momentos inolvidables con las mejores serenatas. Junto a Nolí, con sentimiento para ti. Quien te brinda un amplio repertorio de fiesta para cada ocasión. Los suspejados nunca olvidarán este momento. Contamos con amplio repertorio musical. Contratos al 947-15-5208. Continuamos con Advertirse. Muy bien, continuamos aquí en Advertirse. Y esa también nuestra guapa y encantadora Anixa. Junto a nuestra ruleta de Advertirse. Recuerden, si ustedes quieren llevarse los premios cada tarde aquí con nuestra ruleta de Advertirse. Solamente tienen que marcar el 99826-2098. Ahí está el número del canal 99826-2098. Puedes comunicarte y participar. Quiero participar de la ruleta de Advertirse. Lo que salga ahí, la prenda, vales de ser tatú, vales de consumo. ¿Qué más hay? Ah, bueno, tienes también oportunidades para que puedas ir girando la ruleta y poder llevarte los diferentes premios que tiene aquí a Advertirse. Y ahí está Anixa observando. Ahí está observando, Anixa. Son buenos regalos, Henry. Lógico, lógico. Y para diciembre se vienen los panetones, juguetes, zapatillas. Hay varios premios que estamos ya también coordinando con nuestros oficiadores para poder regalar con nuestra ruleta de Advertirse. Y mientras vamos a esperar llamadas, también queremos agradecer a Luzden Clínica Dental. Recuerden que Luzden Clínica Dental está siempre cada tarde con nosotros auspiciando el programa. Puedes encontrarlo en la esquina de Girón Pardo con Balta. Sí, Girón Pardo con Balta en el segundo nivel. Ahí puedes encontrar a Luzden Clínica Dental con los mejores precios, súper descuentos, promociones. A toda la gente que vaya a Luzden Clínica Dental, servicio dental sin dolor. Gracias, Luzden Clínica Dental. Y también Euphoria Jean. Euphoria Jean está con una promoción, ¿verdad, Anixa? Sí, gente. Pagas tres meses y el cuarto mes te sale gratis. El cuarto mes totalmente gratis. O sea, tú pagas tres y el cuarto mes te lo llevas gratis. Es un paquete, un pack que está otorgando los amigos de Euphoria Jean a toda la gente que vaya este verano, lógicamente verano 2024 y pueda también ejercer su cuerpo, ponerse en forma. Gracias a Euphoria Jean. Recuerden que Euphoria Jean lo puedes ubicar en Chimbote, en El Provenir. También hay Manuel Ruiz, 4455. Y en Nuevo Chimbote, en Vía María. Gracias, Euphoria Jean. Y también el agradecimiento a los amigos de Napo Chique. Quieres saborear un riquísimo pollo a la brasa. Tienes que visitar Napo Chique. Tan delicioso que nadie puede, dice, resistirse, ¿no? A las papas, a las ensaladas, al pollo a la brasa. Puedes encontrarlo en Espinar, cuadra 5, en Avenida Pardo, frente a la Plaza de Armas de Chimbote. También a unos pasos de la Plaza Mayor, allá en Avenida Pacífico, Nuevo Chimbote. Ahí está Napo Chique, como siempre, también con ese sabor espectacular. Gracias, Napo Chique. Y mañana estamos en el aniversario de Fulco Citas. Mañana es el aniversario de Fulco Citas. Vayan a partir de las 4 de la tarde. Va a haber ahí un súper sorteo. Premios a montones. También por el aniversario de Fulco Citas. Les esperamos desde las 4 de la tarde. ¿En dónde? En Unicreto, a media cuadra de Lóbalo de la Familia. Unicreto, a media cuadra de Lóbalo de la Familia, costado de la Formancia Bazán. Y en el primer nivel de, también, Hostal Alameda. Ahí está Fulco Citas, que también el día de ayer estuvimos con la gente de Fulco Citas. Ya está con toda la promoción. Hay árboles navideños, hay juguetes, bolitas para decorar la casa, el árbol, nacimiento, en fin. Vayan a Fulco Citas, donde encontrarán los mejores precios. Gracias, Fulco Citas. Y vamos con la siguiente nota, mi querida Araniza. Esta vez vamos con lo de Paula Arias. Imagínate, Paula Arias. Que decía que ya no iba a regresar con Eduardo, que ya no iba a pasar nada. Y sin embargo... Y otra vez. Otra vez, los captaron juntos. Tenemos aquí la nota, vamos a verla. Vamos a verla. Juntos, nuevamente. El amor es para sonreír, ¿no? Finalmente ya están juntos nuevamente. ¿Qué más prueba que eso, no, Bernardo? No hablamos de nuestra vía privada. Gracias. Pero qué mejor verlos juntos, pues, ¿no? Eduardo, tú saliendo también de acá de Roma Colet y también quizás un arreglito por ahí. Bueno, de juntos, nuevamente. El amor es para sonreír, ¿no? ¿Qué más prueba que eso, no, Bernardo? No hablamos de nuestra vía privada, gracias. Pero qué mejor verlos juntos, pues, ¿no? Eduardo, tú saliendo también de acá de Roma Colet y también quizás un arreglito por ahí. Un arreglito, siempre bueno. ¿Ya no te importa el qué dirán? Al final es mi vida y no tengo que rendirle cuentas a nadie. Tú, Eduardo, quizás ya regresaron, están bien, lo van a volver a intentar. Están juntos nuevamente. El amor es para sonreír, ¿no? Finalmente ya están juntos nuevamente. ¿Qué más prueba que eso, no, Bernardo? No hablamos de nuestra vía privada, gracias. Pero qué mejor verlos juntos, pues, ¿no? Eduardo, tú saliendo también de acá de Roma Colet y también quizás un arreglito por ahí. Un arreglito, siempre bueno. ¿Ya no te importa el qué dirán? Al final es mi vida y no tengo que querer rendirle cuentas a nadie. Tú, Eduardo, quizás ya regresaron, están bien, lo van a volver a intentar. ¿Qué tal estos chicos? No, no cambia, no cambia. Parece que como que les gusta, ¿no? Terminan, vuelta, regresan, terminan. Es algo tóxico ya, gente. Eso, exactamente, es algo tóxico entre ambos. Vamos con lo que habló la dueña del departamento que alquiló a Angie Jibaja, la que dijo inclusive que encontró su departamento todo destrozado, con residuos de cocaína y todo, dijo, ¿no? Se molestó la dueña. Ayer se presentó en el programa de Magali Medina. ¿Qué es lo que dijo? Vamos a verla. Vamos a ver la nota. Bueno, ha sido para mí de verdad una locura con todo lo que ha pasado. Yo he llegado desde el día de ayer, ¿no? Acomodar el departamento porque, como ustedes lo saben, yo alquilo por Airbnb y tengo todo un calendario de huéspedes durante este mes. Sí, porque el tiempo que me dieron para poder arreglar el departamento fue muy poco. Pero generalmente el check-out, o bueno, en realidad el check-out es a las 11 de la mañana. Y el check-in es a las 3 de la tarde, a las 2 de la tarde, más de las 2 de la tarde. Mis huéspedes llegaron un cuarto para las 3, llegaron antes y les tuve que explicar la situación y dejar sus cosas. Pero, sí, bueno, me dice que ella quiere asumir los daños, pero, claro, me dice que hay que solamente lavar las sábanas, lavar las cortinas. Y no, esos tipos de cosas no van a ser. Sí, yo hay cosas que yo ya he botado, por ejemplo, las toallas, ya las boté. ¿Por qué las botaste? Las agarraron de trapeador, porque las agarraron de trapeador. Estaban totalmente negras. ¿Ya? Hay cosas que para mí son inservibles, ¿no? La tabla de picar también. Tuve que botarla porque estaba sucia. Es lo que yo tampoco me explico, ¿no? Que es lo que han picado ahí. Y, bueno, hay muebles que sí, pues mi mesa de noche la tengo quemada, porque por más que se ha intentado limpiar, eso igual está quemado. Para mí ya es inservible. ¿Quemadas con cigarrillo? Con cigarros. Se nota la quemadura. Claro. Estaban en el piso, debajo de la cama, cuando a la hora que iba ruido salieron las toallas y estaban totalmente negras. Yo las tuve que botar a la basura. Sí, es más, yo ya hice, lo que pasa es que nosotros por política tenemos que sustentar todo en la página de Airbnb. Entonces, la denuncia ya se fue colocada por ahí, de todos los daños ocasionados. Se hizo un presupuesto por todos los cambios y refacciones que hay que hacer. Hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta por medio de la página. Entonces, claro, solamente ve a WhatsApp, pero a mí nada me garantiza que si yo, o sea, si por medio de la página, que es por donde se hizo la reserva, que es la vía normal, por lo cual se tiene que, exacto, adecuada, porque yo no me puedo ir por una tangente. Yo tengo que ir, o sea, si a mí me han hecho una reserva por Airbnb, mi solución es por Airbnb. Sí, mi mamá es un adulto mayor, tengo a mi sobrino de siete años, y para mí también eso ha sido un susto, ¿no? Porque al tener criaturas acá, mi mamá mayor, personas que entraban al departamento, todo el escándalo que se armó al tener que sacar a esta persona, desde el domingo a la noche. Llegó el domingo a las once y media de la noche. Lo que pasa es que cuando ella llega yo ni siquiera me di cuenta que ella era Angie Jibaja. Así lo digo, yo no me di cuenta que era ella, yo no sabía que era ella porque yo ni siquiera la sigo ni en redes ni nada. Entonces, yo la vi y dije que es regia esta chica, porque me parece una chica muy regia. Pero cuando me doy cuenta, el día martes, porque se bajó con mi perro a bajar la basura, y mi perro es un perro viejito de trece años, y ella dejó la puerta entrejunta. Entonces, mi perro se metió al departamento, y yo de la puerta la estaba llamando a mi perro. Le decía, Luna, Luna, ven. No, yo nunca entré al departamento. Entonces, de ahí cuando regresé de botar la basura, ella me llamó a decirme de que eso era una perra, que estaba, perdóname, no me sale la palabra, pero que era un delito. Que estaba invadiendo su privacidad. Sí, que yo no creía nada de lo que me habían dicho, de que yo he llamado a la de Inlandro. Y obviamente me sorprendí, porque yo dije, sí. Entonces, yo me sorprendí, y yo obviamente me asusté. Yo le dije, no entiendo de qué me hablas. Y bueno, al final, me dijo tantas cosas que me asustaron en ese momento, porque me dijo, tú eres una chica muy linda, no vayas a perder tu trabajo, por todas esas cosas. Bueno, es parte de lo que comentó el día de ayer la dueña de este departamento, que le había alquilado a Angie Jibaja, ¿no? Quien se presentó también en el programa Magali Medina Daniza, es la esposa de Pedrito Suárez Bertis. ¿Qué es lo que dijo la esposa? ¿Quieres escucharlo? Claro, sí, vamos a verlo, gente. Adelante. Yo no asumo todo eso, yo asumo las responsabilidades, pero Pedro, no sé, todos lo han visto hasta ahora, sigue manteniéndolo hogar, con todos los proyectos que tiene. Hace poco has visto que lanzó un... pero ella es una marca, pues. Sí, es cierto. Hay muchas empresas, muchas personas, es comunicador, hace muchas cosas todavía. Entonces, ya, o sea, las personas que estamos en mi casa, mis hijos, yo, la chica, ya lo conocemos, ya leemos su mirada, ya sabemos que cuando quiere algo, lo que va a decir. Y sigue siendo un comunicador, es más, una primicia para ti es que va a sacar un libro, su quinto libro. Sí, exacto, pero con material nuevo, mis hijos han estado ahí ayudándome, Salvador, por ejemplo, tuvo que crecer en una, ahora es el hombre de la casa prácticamente, toma las decisiones de los autos, cosas que yo ya no puedo ver. Ellos se han involucrado desde el principio, pero está presente en todo momento, o sea, en todo momento con ellos. Y sí se puede, aparte, sonará cliché, pero la familia siempre ayuda. Él dice que nunca ha sacado los pies del plato por temor a un ampay, y yo creo que eso es mentira. Yo creo que él no le tenía, no, él te tenía respeto a ti, ¿no? Porque creo que él tenía miedo de que alguna cosa apareciera en un ampay y tú lo dejaras. Y creo que eso, él no iba a sobrevivir a eso. Él podía sobrevivir a un ampay, pero no a que tú lo dejaras. Pedro escribe todo, y es un hombre además que en sus canciones, en todo, siempre él es muy sexual. Muy sexual. Zinquia Martínez, ¿no? La esposa de Pedrito Suárez Verde. Bueno, ha hablado muchas cosas, ¿no? Aparte que también va a dictar ahí una conferencia de prensa, donde también va a exponer ahí parte de su vida y toda la cosa. Estamos llegando a la parte final. Recuerden, mañana estamos con la gente de Fulco Citas, 4 de la tarde, en Nuevo Chimbote. Vamos a estar ahí en el aniversario. Agradecer también a Uniformes Tracy, agradecer también a Tindas Bravo, San Andrés Bello, a Pollos a la Brasa el Gigante, que mañana también está partorando su segundo local. Y a todas nuestras marcas oficiales. A ustedes, a mí que siempre nos siguen. Mi querida Anissa, de repente unos saludos. Ah, no, y tampoco no olvidarse que a partir de lunes tenemos lo que es la ruleta ganadora. Tienen que solamente llamar a los números que nos aparece ahí en la pantalla y automáticamente entras en el juego. Tienes todo tipo de regalos. Tienes de Tiendas Bravo, tienes bares de consumo, tienes muchas cosas. De César Tatu, hay muchos premios. Personas que se quieren hacer piercing, de todas que puedan ganarse aquí. Así que no se lo olviden, a partir de lunes. Ok, y nosotros nos despedimos. Bonito fin de semana, pero cerramos lógicamente esta semanita con la música del gran Pedro Suárez Bertis. Hasta el lunes, chau chau. Chau 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 chau. Pero hay un sentimiento, destiro la camisa, y veo que mi intento no tiene impedimento. HC Producciones presentó, a divertirse chicos, gracias al auspicio de... HC Producciones presentó, a divertirse chicos, gracias a todos.